¡Aplausos! Ya van 10 años organizando una carrera de kayaks que es algo muy divertido, es un deporte bonito, promocionamos la zona, promocionamos el deporte. Hay dos carreras, dos categorías, la carrera larga es alrededor de 2.2 kilómetros con muchas caídas y diferentes rápidos con técnica y la carrera corta es alrededor de un kilómetro, acaba la mitad de la carrera larga. Va a ser el día sábado 13 de enero, este próximo sábado empieza a las 9 y media de la mañana y pues es una carrera con el propósito de conservar los ríos en México y en especial el Alceseca y el río Filobobos que son los que están en esa zona. Pues ya hay 40 competidores inscritos y se esperan alrededor de 60 competidores este año, que es un buen número para una carrera de kayaks alrededor del mundo. Normalmente ya es de las más grandes y es considerada en una serie de carreras internacionales de kayaks y pues se esperan muchos competidores. Pues en países vamos a tener de Francia, España, Suiza, hemos tenido de Rusia, Ucrania, este año van a venir chilenos, argentinos, Costa Rica, Perú, mexicanos de los estados de San Luis Potosí, también está desarrollado el deporte, del estado de Jalcomulco, del estado de México, también hay algunos kayakistas de Tlapacoyan. La carrera ha logrado que el deporte realmente se expanda, no solo ahí, sino en toda la república y que el deporte haya crecido. Consiste en bajar por el río las aguas bravas y sortear los rápidos, las caídas y llegar en el menor tiempo posible. Los esperamos para la carrera de kayaks en el río Alceseca, en Tlapacoyan, Veracruz. Este va a ser una carrera con muchísimo ambiente, muchísimos extranjeros, muchísimos mexicanos y es para cuidar los ríos, que nos nutren a todos. Están invitados.